¿Qué tal hijos de su perra madre? Aquí está otro desayuno vergas Y lo que vamos a necesitar es Pues un yogur de bote grande De marca buena, no chafa Una taza de Hot Wheels roja Para que andemos más a madre todo el día Un cuchillo bien afilado Baby, afilado, filo, así como yo cuando va tu perra Una manzana verde O golden, como gustéis decirle tío Una cuchara Y al último, un shakult Comenzamos Primero lo primero papi Agarramos a tu hermana La ponemos en cuatro Y la partimos Y ya, y pues ya así nos estamos Haciéndole el amor, wey, pinche carnal Mira, mira, una Dos Mira, mira, tres Y así sucesivamente hasta tenerla Toda partida la verga Ahí déjenme la termino, termino de hacerle el amor Y procedemos a continuar Y listo, listo chavales Cuando ya os terminé de comerme a tu hermana Pues que voy a hacer Pues echarle la lechita Pero una taza de Hot Wheels arroja tíos Para que os vayáis más rápido La llenáis, la llenáis La llenáis Ay, que rica mi leche Y procedemos Procedemos Vamos a Verdad, vea Comarnos toda esta chingadera Ya hablando en serio Y Se comen esto primero Luego esto Y a lo último Esta chingaderita A lo último, pendejos A lo último, no primero A lo último Ya sea este O la versión que trae rojo Eh ¿Por qué? Porque miren Con esto Pues esto es frutita, papi Esto acelera tu metabolismo Cana Póngase verga Esto, wey Te da un chingo de energía, wey No es lo más sano Pero Pero te da mucha energía, wey Esa pinche El pinche yogur Ocular, wey Y esta mierda, wey También ayuda A este A acelerar el metabolismo Y limpia Está bien vergas Locos De verdad, de verdad Eh Es Es muy buen Muy buen producto Ya fuera de todas las pendejadas Que dije en el video Obviamente no soy misógino Ni machista, pero Pero pues hay que bromear Cana Hay que cotorrearla No quiero aquí pinches feministas Pendejas Ay, opresor Te aseguro es un violador En potencia Asesino Feminista Y pues no No, no, no Estamos bromeando Pinche un poco de humor negro Eh Pues ya Ya quedó Ya está Pinche desayuno vergas Y pues ahí quedó chavales Ahí quedó Otro desayuno vergas Boludos Suscribiros a mi canal O les voy a atragantar Su maldita garganta Con mi polla Bye Bye No, no No, no No, no No, no No, no No, no